Estamos realizando una expo que se llama Expo GA 2023 de Steel Framing exclusivamente. Vamos a recibir alrededor de 7 empresas para estar capacitando a todo el sector de la construcción, específicamente clientes de Grupo Austral. Nosotros en el marco de los 14 años decidimos hacer una expo en conjunto con todas las firmas en nuestra Escuela de la Dante Ligieri, que es un proyecto ambicioso y emblemático para la zona, sobre todo para a nivel regional, porque es una de las obras más interesantes en Steel Framing construidas y nada más ni nada menos que en el sector de la educación. Y bueno, queremos convocar a todos estos actores a que puedan participar, sobre todo aprovechar que es un workshop que se conforma por algo de 12 firmas que van a estar dando charlas en conjunto con algunos actores de la zona, como puede ser el estudio de ingeniería 4263, que es de Yamir. Después va a estar un estudio contable de Hecker Frías dando una charla de emprendedurismo, cómo formalizarnos y cómo llevar a cabo esta obra, pero dándole una vuelta de rosca formando quizás una posible PyME. Va a estar interesante. Bien, ¿destinado a quién? Y quiero que nos cuenten cuándo va a ser y si necesitan inscripción. ¿Cómo va a ser esto? La inscripción es online. Pueden acceder a la página de Grupo Austral y ahí van a poder ver que hay un link en donde directamente entras a un formulario y tenés que anotarte. Va a estar dirigido a instaladores, constructores, empresas constructoras y estudiantes de la construcción. Invitamos a todos. Una de las charlas se va a llamar Desafíos en el Steel Framing. Vamos a mostrar un poquito las obras de la ciudad, de otros lugares en las cuales participé, así que en conjunto de también esta obra que es de 750 metros cuadrados. No es poco para la zona, así que los invitamos a todos, tanto a ver las charlas como a conocer la obra, que es muy interesante. La única forma de crecer en prestaciones, en calidad, en habitabilidad, es el acompañamiento en conjunto de las empresas que nos acompañan hace muchos años, como NAWF, como SICA, como JMA, como EWIN y Sober. Bueno, me voy a olvidar de un montón, pero de todos modos también en el conjunto de los instaladores, los aplicadores, la gente. Uno siempre cree que se la sabe toda, pero siempre encontrás, más esta obra que está en una etapa intermedia donde ves todo, o sea, podés ver exactamente todos los procesos completos y al ser una obra también con losa, son dos plantas, o sea, es una estructura interesante porque ahora son 750 metros, pero la obra está proyectada para ser 750 metros más y si Dios quiere, en poquito tiempo, en dos años, haremos el jardín y no sé, ojalá que podamos seguir. La verdad que en la sociedad italiana también se hizo una apuesta muy grande y una intención muy grande para colaborar un poco en la educación de la región.